¿Cuánto pagaría por ver el futuro? Si viera el futuro, ¿lo aprovecharía? ¿O sería otra oportunidad perdida? El dinero que debió invertir, la propiedad que debió comprar, la oportunidad que debió haber tomado y dejó pasar. ¿Cuántas oportunidades más se le van a presentar? Esta podría ser su última oportunidad. Preste atención. Cada década nos trae algo grande. En los 70s fue el microondas, en los 80s la videocasetera, en los 90s la computadora y el internet. Las personas que estaban preparadas en los 80s se convirtieron en millonarios, las que estaban preparadas en los 90s se convirtieron en multimillonarios. ¿Qué cree usted que va a pasar en los próximos años? En su libro de mayor venta, El Próximo Trillón, el notable economista Paul Zane Pilser dice que para el año 2010, mil billones de dólares adicionales anualmente de la economía de Estados Unidos serán destinados a la industria del bienestar, llevando a las personas saludables productos para hacerlos aún más saludables, lucir mejor y disminuir los efectos del envejecimiento o para prevenir el desarrollo de enfermedades. Piénselo. La mayoría de las ventas de la industria del bienestar ni existían hace un par de décadas. Hoy las mismas alcanzan un total aproximadamente de 200 mil millones de dólares de ventas anuales, o sea, la mitad de las ventas de automóviles en los Estados Unidos. Hoy, 200 mil millones de dólares al año. Para el 2010, un trillón de dólares. O sea, un millón de millones de dólares anuales. Para aquellos no aficionados a las matemáticas, eso es equivalente a un 500% de crecimiento. ¿Cómo es posible esta clase de crecimiento? ¿Cómo se puede predecir esta clase de crecimiento? Dos palabras. Los baby boomers. Usted ha escuchado hablar de ellos los pasados 20 años. Ellos han estado dirigiendo la economía por 20 años. ¿No cree que es hora de que usted se incluya? Los baby boomers tienen ahora de 37 a 55 años. Tienen años generando buenos ingresos, más dinero, más poder adquisitivo. Los llamados baby boomers son responsables del incremento de la vivienda, los nuevos modelos de carros, la computadora personal y el internet. En sí, los baby boomers y las cosas que más les agradan representan 5 mil billones de los 10 mil billones de dólares de la economía americana. A pesar de que únicamente son el 30% de nuestra población, representan el 50% del Producto Interno Bruto. Más significativamente aún, están a punto de añadir mil billones a los 5 mil billones de gastos anuales para preservar una de las cosas que confían será mejor que cualquier carro nuevo, casa o computadora. Su juventud. Juventud. Anti-envejecimiento. Salud. Bienestar. La próxima gran revolución. En los próximos 10 años, los llamados baby boomers estadounidenses aumentarán sus gastos anuales en servicios de bienestar de aproximadamente 200 mil millones de dólares a mil billones de dólares. Mil billones. O sea, 2.700 millones de dólares diarios. 114 millones de dólares por hora. 1.9 millones por minuto. En México se estima que en 10 años habrá más de 40 millones de personas de más de 40 años de edad. Pero, ¿cómo puede usted aprovecharla? Usted tiene cuatro opciones. Una, como un profesional. Dos, como fabricante. Tres, como minorista. O cuatro, como distribuidor. Profesionales como doctores, masajistas, terapeutas, giroprácticos y naturopáticos podrían hacer una fortuna en los próximos años. Si logran pagar sus préstamos universitarios. Si son responsables dentro de su negocio. Si siguen cambiando tiempo por dinero. El ser fabricante es un gran negocio. Si usted tiene millones para invertir en infraestructura, patentes, investigación, recibo y embarque. ¿Minorista? Claro que es una gran oportunidad. Si usted puede pagar el costo de la franquicia, semana de siete días de trabajo, publicidad, inventario y problemas templianos. ¿Distribución? Bueno, las fortunas personales más grandes en las tres últimas décadas fueron hechas por personas que hallaron mejores métodos para distribuir las cosas en vez de mejores maneras de hacer las cosas. Gente como Sam Walthin de Walmart, Fred Smith de Federal Express y Jeff Bezos de Amazon.com ¿Qué tienen en común? Todos son o eran distribuidores. ¿Pero dónde Walton y Smith hallaron mejores métodos para distribuir físicamente sus productos que los consumidores ya sabían que deseaban? Los nuevos multimillonarios del siglo XXI están haciendo sus fortunas educando a los consumidores de nuevos productos y nuevos canales de distribución. Se le conoce como negocios a la velocidad del pensamiento. Mejores productos. Mejor distribución. Mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque 78 millones de Baby Boomers con mil millones en efectivo no pueden ser ignorados. Ellos quieren patinar, manejar autos deportivos. No quieren envejecer. Y están dispuestos a gastar cualquier cosa para mantenerse jóvenes, saludables y llenos de vitalidad. En los próximos 10 años, los Baby Boomers estadounidenses aumentarán sus gastos en servicios básicos de bienestar de aproximadamente 200 mil millones de dólares a un trillón de dólares anuales. ¿Estará usted listo? La persona que comparte este video con usted puede introducirlo al modelo de negocio de distribución de bienestar que ya ha demostrado ser exitoso. Un modelo que usted puede iniciar a medio tiempo desde su edad, sin invertir un gran capital, sin empleados y sin el tradicional dolor de cabeza de ser propietario.